No, que hambre, hombre Y no tengo plata, parce Y este bien tirado que mantiene, no Pero este manía, guau, hombre Ay, me alcancía Tengo unas monedas ahí, me alcancía, hermano, en mi casito Pero como hago que este no se dé cuenta No, entonces que me necesito llamar No, ja No, mi papá, yo me voy No, no quiero ir a la casa, papá Yo me lo doy, papá, ¿cómo bien? Ay, la concertía, la concertía Ay, qué chido, ¿verdad? Ay, don Álvaro Ay, unas papitas Ay, dale esas papitas Uy, si sea que me alcanza, parce No, mira, ve Sí, sí, puta, dámela, dámela Sí, sí, sí Ay, tú te vas a apuntar, pero todo bien No, 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 no sus papitas están deliciosa hermano coño yo ni sus amigos todos esos que mantienen hambriento hermano no hoy me piden papas o no ese no es Brian No, 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 no. No, 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 no.